Puedo arreglármelas, aunque eso ya lo sabrás Está tremendaco, tío, a mí me ha molado esto, el online Sí Está tremendaco, tremendaco Encima la mapita gratis cuando lo pongan No sé, te digo, encima mapita gratis No voy a tener que hablar con la agencia de viajes después de esto Se cae el petinto Tapetinto Lo mato yo Mira tú, es que hay aquí Te voy a tres Hijo de puta, cargada de racha Puto cerdo Sabrá como no pasa Hostias Hay una ventaja Tienes que pegar dos patadas al matarle Tiene el micro Tiene el micro Estaba concentrado Ya me han reventado Ah, macho No tengo balas No tengo balas, tío No tengo balas Tiene el micro O sea Tiene el micro Tomo, macho Mira, mando 250 más Y tiro esto aquí Otro Sí, ahora, mátala Ya está Si la pego una pata dice que os quitéis del medio Este es más tremendo, acá es una cakinga comparado con esto Oye, es que me lo flipo y me quedo ahí colgando de la cuerda y disparando ahí a la misma vez ahí, con ansia viva Sí, pero la ca cuando la tenga yo todo cheta ya verás ¡Qué gustazo! No se pueden mover Hasta aquí llegamos Andando Joder No No Mierda, aquí no hay salida Es natural ¡Buenos días! Sí, genial ¡Me han topado! Este vez, te tuve que ayudar Adelante, Magda ¡Gracias por la ayuda! ¡Es para ti! ¡Buenos días! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias por ver! Podía haber salido mejor Deja al rey, cago, me ha puesto Asistente validoso, joder, me iba a tremedaditas, joder, tontería Asistente a Dems le mataba ya, macho Uff, casi la palmo Toma ahí, curadita, muy rica Tengo un problemilla Joder, que a las putas No tengo que poner la ventaja para ver eso Maestro luchador Si, yo me he conseguido dos medallitas en esta partida Mira, maestro luchador otra vez Un problema menos Estáis acabados Toma petinto Chao, idiota Que bien que hayas venido Bueno, quedan tres Este tiene la ventaja, tío He quedado el primero, no me lo creo Por cien punticos Hostia, pero así por la última baja que he hecho Está tremenda que hasta partidinga, eh Eh, está mal He matado, he matado uno más que tú, ¿no? No, derribos, he matado Derribos uno más que... Catorce matado yo Te has hinchado ahí en esto Doce derribos y catorce de caos Pedallas, mira, maestro luchador por dos Rey del caos por dos Tengo rey del caos por dos Maestro luchador por dos Y ataque con gancho Consigue cinco derribos en una partida Maestro luchador, el otro es Consigue cinco caos en una partida Y cinco asistencias Gracias por ver el video Gracias.